Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño de quien eres, todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelve con alegría los árticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Resuelve con alegría los árticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos, la 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 Y no volveremos nada Dime niño de quien eres, todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelve con alegría los árticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Resuelve con alegría los árticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena La noche buena se viene, la 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 noche buena se va, y nosotros nos iremos, la 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 Y no volveremos nada Dime niño de quien eres, todo vestido de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo